Saludos amigos, buenos días a todo ese público de Abriendo la Mañana que nos sigue tanto aquí a nivel nacional como internacional. Un programa especial, señores. Doy ahora paso a la apertura, al inicio, en este matutino del comentarista y político, a Abelardo Routinel, y con un invitado especial, con unas aspiraciones a presidente, el señor Wellington Arnault. Buenos días, caballeros. Muy buenos días, Priena. Gracias por compartir escenario conmigo hoy este miércoles, que sin lugar a dudas se da el inicio de constantes toques de quedas aquí en Super Canal 33 y en Abriendo la Mañana. Con nosotros nuestro invitado, le dicen el hombre del fuego, fuego, el diputado y precandidato presidencial, Wellington Arnault. Estrenándote, estrenándote. Estrenándome, sí, plato fuerte. Wellington, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buen día, buen día, Priena. Muy contento de estar aquí con ustedes. Estrenándote, jóvenes, jóvenes brillantes, Priena siempre al pie del cañón y Abelardo Routinel, que, bueno, es como un hermano para mí, es todo complicado. Y estar en el día de que inicia una nueva etapa, en la apertura, para mí es un gran privilegio estar aquí a su lado. Así que, muchísimas gracias. Vamos a entrar de inmediato en materia de dónde viene tu aspiración a esa candidatura presidencial. Hay personas que dicen como que no has quemado la suficiente etapa dentro de la política. Eres legislador, pero ni siquiera aspiras a una senaduría, sino como que te vas a lo alto, a lo máximo, al tope. Candidatura presidencial, qué ambicioso, tan joven. Fíjate que buena pregunta, porque hasta la expresión tuya pudiera pensarse que Wellington a no, se levantó un día, se soñó y dijo, no, yo voy a aspirar a presidente, como una decisión personal mía. Como que yo arranqué por ahí. No, precisamente, la decisión que nosotros tomamos, que yo tomé, fue fruto de una decisión de equipo político que tenemos 20 años trabajando. Yo sé que me veo joven, ¿verdad? No tomarse joven, sin embargo, ya son 20 años guayándola. Y ninguna posición que nosotros hemos logrado ha sido regalada. No puedo negar que donde llegue, después de Dios Todopoderoso, se lo debo a Juan Winston Arnaud Guzmán, mi padre, que me abrió un camino y un legado, porque fue un hombre serio, honesto. Y mi madre, Guadalupe Vizionó, que está con nosotros, pero mi padre murió hace 20 años. Y en 20 años nosotros hemos transitado un camino largo. Ustedes siempre han sido de la tendencia PRD. Siempre hemos, yo nací en el PRD, hoy estamos en el PRM, pero vine desde el primer eslabón. Secretario general del Comité de Base I-37 de la zona I-5 del ensanche Quisqueya, donde me crié. Sí, estuve viendo. Y de ahí pasé todas las posiciones del partido prácticamente. Y te voy a mencionar las últimas. Fui director de campaña presidencial en el 2008 de la Juventud. Fui presidente de la Juventud, dos veces vicepresidente a nivel mundial de la Unión Internacional de Juevenes Socialistas. Director político de campaña presidencial y director de la avanzada política en el 2016. Director político de campaña presidencial en el 2016. Y también he sido electo diputado por dos ocasiones con el voto del pueblo. Tengo nueve años como legislador y estoy convencido que hemos dejado un legado de trabajo, honesto. Y hay más personas que quieren ser diputados. Por eso, el primer día que se abre la inscripción para la precandidatura presidencial, nuestro equipo político fue ese día con 200 dirigentes y enviamos un mensaje claro. Primero, primero que esto no es una decisión personal. Segundo, que Wellington Arno no está buscando posicionarse ni proyectarse porque conforme a la ley, quien se inscribe a una posición no puede aspirar a otra. Por lo tanto, la experiencia en el Congreso de ver cómo aquí se viola todo, la constitución, las leyes. ¿Tú quieres salir de ahí? No, nosotros dimos el paso sin miedo, porque es muy fácil estar cómodo. Ah, Wellington Arno, si quieres puedes seguir diputado, puedes ser senador, no. Sí, pero podría ser una... Nosotros tomamos la decisión, Priena, de buscar el poder político en la República Dominicana porque fue una decisión de equipo y también la necesidad que hay. La gente no cree en nadie, no cree en política, cree que todo el mundo es igual. Sí, pero es un proyecto muy ambicioso, se necesitan cuantiosos recursos. ¿Por qué no una alcaldía? ¿Por qué no una senaduría? O sea, hay otros cargos electivos que tú podías aspirar, como digo yo, un camino, te llamo un camino. No así de golpe, una candidatura es sumamente ambicioso y costosa. O sea, ¿con qué tú cuentas? Parece que no me escuchaste cuando te he dicho que tengo 20 años de carrera política. Sí, sí, pero yo entendí esa parte. Número dos, número dos. Lo que le cuesta mucho a otros, a nosotros no nos cuesta tanto. Ah, bueno. Porque hemos venido trabajando, construyendo, contamos con un capital humano extraordinario. ¿Y el financiero? En cada uno. ¿El financiero en una política tan clientelista? En cada una de las provincias ya los dirigentes que fueron de la juventud con nosotros son legisladores, son alcaldes, son jefes del partido, ya están más para allá que para atrás como yo, con 43 años de edad, mi gran fortaleza precisamente son mis amigos que me apoyan. Gente, nosotros hemos abierto cuatro comandos de campaña y no hemos tenido que gastar un centavo. Y mi campaña está sustentada por la gente que cree en mí, que cree que queremos hacerlo bien, que creen y están convencidos que tenemos la preparación conjuntamente con un equipo de profesionales que tienen el deseo de corazón de hacer las cosas bien. Y no veas tan difícil que una gente cercana a tu generación, porque soy más viejo que tú, fíjate el contexto mundial. Y si te fijas en los currículos de los presidentes de la región y del mundo y lo comparas con el currículo de tu próximo presidente, dirás, Bueno, pero fíjate, pero es una carrera dilatada. Es una posibilidad. Y lo que ha pasado en el mundo, no creas que la República Dominicana no estamos en un contexto que la gente quiere, un liderazgo del siglo XXI, un liderazgo diferente. Lo que hay es, Priena, que atreverse y no tener miedo. Por supuesto. Y tirar para adelante, no sentirse cómodo. Aquí la gente está muy cómoda. Tomamos la decisión de buscar la presidencia, el poder político, pero no inventando. Hemos ocupado de articular propuestas claras, llanas, y le estamos diciendo a la gente cómo vamos a resolver los problemas sin hablarle mucho, sin venderle sueños ni darle cotorra. Hablando las cosas como son, sin miedo y obviamente bien documentado. Bien, vamos con tu pregunta. Ayer en el partido se hizo una rueda de prensa. Del PRM, de los diputados del PRM. Y vimos antes de ayer una declaración suya, dándole contundentemente una declaración diciendo que si se pasa la reelección o llevan el proyecto de reelección al Congreso de la República, pudiesen haber hasta muertos. Áblenos un poco de eso. Fíjate, la desesperación que tiene el partido de gobierno por someter cosas que están prohibidas. Fíjate que yo llamé al vocero y le dije, yo entiendo que no hay que hacer ninguna rueda de prensa. Ya es un tema cerrado. La reelección está prohibida. Y nosotros hemos fiado una posición muy clara. Esto es un juego del PLD. Porque Danilo es igual a Leonel y Leonel es igual a Danilo. Los dos son responsables del deterioro institucional de la República Dominicana. Y yo he dicho muy claro que como el jefe del PLD no es Leonel ni Danilo, todo esto es un juego que quieren, dentro de ese intervalo de tiempo, llevarse al PRM también. Porque el jefe del PLD se llama Don Presupuesto. Ellos quieren venderle la idea que todos somos iguales. Que el PRM es más de lo mismo. Y se equivocaron. El PRM no es más de lo mismo. El PRM es un partido que tiene gente comprometida con hacer las cosas bien. Comprometida a decirle a este país que esa gente que se ha robado el dinero del pueblo tendrá que regresarlo y cumplir con la justicia. El miedo del PLD. Porque fíjate, cualquiera que llegue o se pretenda, porque sería remoto que el PLD se mantenga en el poder, sería la garantía de la impunidad. Porque el PLD lo que es impunidad, ahora el PRM tiene la responsabilidad de que todo aquel, repito, que se ha robado el dinero del pueblo tenga que regresarlo y cumplir con la justicia. Pero no solo que se lo han robado ahora. Quienes van al gobierno con nosotros tendrán que hilar fino y hacer las cosas bien. Porque de eso se trata.